Cuéntame, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando esté en Planets para comprar una casa? Ahora una pregunta y la hago en posición de cliente. Si estoy interesado en comprar una casa y llego hasta la institución bancaria, por supuesto en busca de tus servicios, ¿qué debería yo preguntar y que a veces no hacemos como clientes para los latinos? Si a veces queremos comprar la propiedad, pero queremos comprar la propiedad de conjunto con la suegra, con mamá, con el primo, con un abuelo, ¿cómo debes prepararte y qué debes saber para tomar esta decisión? Sentarse y analizar cada gasto que uno debe hacer y si estamos en la mejor disposición de hacerlo. Cuando acontece una eventualidad de las no deseadas, porque sabe que lo mismo acontece en matrimonio, en familia, ¿por qué pasa, Kike? Si sucede, ¿qué pasaría con la propiedad? Es que Miami es un caos. Y hoy vengo con un invitado que sé a todos le va a venir como anillo al dedo, porque el saber no ocupa espacio, yo siempre se los digo, y son muchísimas las personas que están preocupados por el tema de cuándo puedo comprar una casa, cómo puedo comprarme una casa. Podré lograr ese sueño, es muy difícil y a veces vamos con la persona equivocada. Le preguntamos al vecino, le preguntamos a la persona que trabaja con nosotros y la orientación no siempre es la correcta. Pero como yo le pongo sobre la mesa lo que usted necesita, le doy las buenas noches y ya recibo a Alberto Enrique Rodríguez Cañizares. ¿Qué tal, Ela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que Kike es un Credit Solution Advisor, lo que se conoce como un consejero de préstamos de casa en una de las instituciones bancarias de este país, radicado aquí en el condado de Miami-Dade. Y nos vamos ya a romper el hielo, pero primero no con la pregunta de banco y de casa. No, mi amor, nos vamos con la pregunta que toca, aquí tienes la primera. A ver. Esta sí no tiene nada que ver con tu profesión. Vamos a ver qué dice. A ver. Que aún no lo logras decirle a tu pareja el respeto. Oh my God. Dime. Que aún no logras decirle a tu pareja el respeto al sexo. Bueno, es una pregunta un poquito abierta, pero... Recuerda que esta es antes del tema. Bueno, que sí, se lavo la boca. Ah, mira, muy importante. Muy importante. Dame el papelito y usted, por favor, no se mueva. Un saludo para todos los que están por TikTok también. Un beso grande a que estamos disfrutando de ustedes. Cuéntame, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando esté en Planets? Para comprar una casa. Bueno, Hela, hablando ya de un tema un poquito más serio. Una persona, pues, debe ir a una institución bancaria. Debe cerciorarse de que esté hablando con un especialista. Porque hay muchas personas que, obviamente, conocen del tema, pero no te pueden explicar exactamente qué es lo que uno debería hacer. ¿Cómo nosotros sabemos, cómo llegamos a saber que esa persona es un especialista? Pues, obviamente, cuando llega, la persona se presenta. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos como tener esa confianza, empezar a hablar. Recuerda, cuando llegan las personas, llegan sin saberse. Llegan con una incertidumbre, como algo que no saben. Entonces, es totalmente cierto. ¿Qué pasa? Que uno le abre las puertas. Uno trata de decirles, mira, vamos a hacer este proceso lo más sencillo, lo más abierto posible, lo más transparente posible. Hace falta esa transparencia. Es una de las cosas que yo, particularmente, yo lo trato con mis clientes. También, pues, obviamente, hay muchas cosas que se pueden hablar. Como, por ejemplo, ¿cuánto dinero voy a tener que pagar? ¿Cuánto dinero yo tengo que sacar de mi bolsillo? O sea, los gastos de cierre, los gastos del down payment. Entonces, todas esas cosas, pues, básicamente, yo les voy a explicar aquí poco a poco. Si tienen alguna duda, pues, no duden en ir a su prestamista bancario, que es muy, muy importante ir al prestamista bancario. Ahora, una pregunta, y la hago en posición de cliente. Si estoy interesado en comprar una casa y llego hasta la institución bancaria, por supuesto, en busca de tus servicios, ¿qué debería yo preguntar? Y que a veces no hacemos como cliente. Exactamente. Muy, muy buena pregunta, Ela. Pues, sí. Básicamente, debemos preguntar, pues, ¿cuánto sería? O sea, ¿cuánto dinero yo tengo que sacar de mi cuenta de banco? ¿Cuánto dinero yo tengo que tener en mi cuenta de banco? Bueno, básicamente, uno debe prepararse. ¿Cómo? Por ejemplo, yo siempre le digo a los clientes. Lo primero es contar con un buen contador. El contador es el primario. Eso es el comienzo de todo. Cuando llegamos al contador, le decimos, nosotros estamos dispuestos a comprar una casa. Ya lo hemos decidido. Entonces, el contador es el que se va a encargar de todos los trámites que tienen que ver con los taxes. Porque importantísimos son los taxes de la persona. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto son las deudas? Por ejemplo, el debt to income. El debt to income es la deuda que esa persona tiene. Por ejemplo, puede ser que, no sé, tenga un carro, o tenga una tarjeta de crédito, o tenga cinco tarjetas de crédito. Cuando esa persona está en la posición de comprar, poder empezar a comprar una casa, tienen que analizar bien esas cosas. Entonces, es importante que también deben tener, por ejemplo, una información importante. Es un pago inicial. Para que el pago inicial sea bueno, debe tener un 20%. Lo que significa que, a la mesa del costo de cierre, debemos llevar el 20% del costo total de la propiedad. Entonces, básicamente, vamos a revisar su historial bancario, cuánto tiempo lleva con el banco, cuáles son sus pagos, todo lo demás. Lo otro que también podemos ver en este tema es la asistencia que tiene para los planes del banco. Cada banco tiene, y estoy hablando en general, no estoy hablando solamente de un banco. Cuando quieran, pueden ir al prestamista y preguntar, ¿cuáles son los programas en los cuales yo puedo aplicar? Porque, por ejemplo, hay programas que tienen ese 20%, pero el programa como tal se deduce ese 20% a un 3%. Quiere decir que le pueden ayudar a ese cliente a poder dar ese costo a un 3% y no tener que dar mucha cantidad. Ahora viene otra pregunta. Cuando se le da el 20%, o sea, cuando se le da el 20%, ese banco no cobra el mortgage insurance, el private mortgage insurance. ¿Qué es el private mortgage insurance? Es cuando el prestamista te presta un dinero y él necesita que le pagues un seguro para poder suponer, en caso de que no se pague la deuda, o en caso de que esa deuda no sea, entonces, ese banco pueda tener el respaldo. Exactamente. Ahora bien, pero si se paga más del 20%, obviamente, no se necesita eso. De todas formas, siempre uno tiene que ir a su prestamista y hacer todas estas preguntas. Lo digo siempre... Es la columna vertebral. O sea, juegas una función muy importante en la compra de una casa. Y es lo que a veces olvidamos. Y a veces las personas decimos, yo tengo el dinero, yo tengo el INCO. No, pero si no tienes un buen consejero, no tienes absolutamente nada porque es la guía. Por eso yo te preguntaba, ustedes lo tienen todo bajo control, pero como cliente, ¿qué debo tener yo? ¿Qué debo preguntar? ¿Qué perspicacia debo tener para saber si estoy frente a la persona indicada? Ella, imagínate también, hay otra cosa importante que les voy a decir. Es que si, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen una compañía exitosa, básicamente los, por ejemplo, no sé, van a comprar un carro. En vez de comprar ese carro a nombre de esa persona, pues, que lo compren a nombre del negocio. Se quitan esa deuda de arriba. Entonces, básicamente tienes menos deuda en el debt to income para la hora de comprar casa. Ya lo saben los dueños de pequeños y grandes negocios. Aquí también tiene el consejo. O si va a comprar auto, si va a comprar algún otro bien y puede hacerlo a nombre de su compañía, de su negocio, pues lo hace. Y así cuando esté a las puertas de comprar una propiedad, pues tiene el camino más liviano. Exactamente. Oye, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y, por supuesto, darle a la campanita y a las notificaciones por YouTube. Y ahora me detengo en una parte muy importante y, sobre todo, para los latinos. Y a veces queremos comprar la propiedad, pero queremos comprar la propiedad de conjunto con la suegra, con mamá, con el primo, con un abuelo. ¿Cómo debes prepararte y qué debes saber para tomar esta decisión? Primero, censurar los puntos sobre la mesa. Una cosa es sentarse y analizar cada gasto que uno debe hacer y si estamos en la mejor disposición de hacerlo. Recuerden, mientras más nos unamos, mejor opciones tenemos. Porque al final de todo, lo que necesitamos es un preapruvo, el preaprobado del banco, para que te den la posibilidad de comprar. Entonces, si nos unimos en familia, lo podemos hacer. Pero siempre, siempre, primero planteando todo lo que debemos, o sea, todos los gastos, todas las cosas, para que después no hayan sorpresas. ¿Existe un límite de propietarios? No. Pueden unirse el papá, la mamá, los niños, pueden unirse la suegra, el suegro, toda la gente, toda la familia, el tío, la tía. Yo, digamos que un tantico similar a los cosainers de los vehículos, solo que el cosainer te permite uno y otras características, pero es para hablar, como decimos, para entendernos. O sea, que podemos reunirnos y cómo está tu inco, cómo está tu crédito, tus cosas, pues, pero siempre basado en lo que dices. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Siempre. Porque cuando acontece una eventualidad de las no deseadas, porque sabe que lo mismo acontece en matrimonio, en familia, ¿por qué pasa, Kike? Si sucede, ¿qué pasaría con la propiedad? En este caso, tendrían que ver la posibilidad de venderla. Y entonces, ahí es donde pueden haber varias opciones. Está la línea de crédito de la propiedad que pueden sacar. ¿Qué cosa es una línea de crédito de la propiedad? Es, dependiendo del dinero que se pagó por la casa, o sea, lo que cuesta la casa en estos momentos, el precio que se compró de la casa, más el precio que en estos momentos agarró el valor de la propiedad, ahí tenemos un incómodo. Podemos sacarlo, comprar una segunda propiedad o pagar el resto de la propiedad y venderla. Y entonces, pues... Esperemos que la familia se mantenga unida, que el matrimonio se sostenga sólido. Y yo te voy a decir algo, aun cuando lo dices a modo de consejero, pueden unirse como Volto 5. Yo como cliente pienso que si tienes la oportunidad de hacerlo tú, lo hagas. Kike, porque es que el paso que va a las cosas, imagínate, después toda la situación. Yo estoy al 100% con eso porque hoy por hoy Miami está... es que Miami es un caos. Bueno, pero entre caos y caos siempre sale la luz. Y cuando una persona compra una propiedad y le va bien, yo los he escuchado. Y de hecho, parte de nuestro negocio, Univista Healing Insurance, que también asegura su casa, pues recibimos muchas personas con el tema de asegurar propiedades. Y a veces me comentan,ela, voy a comprar mi segunda casa. Ya estoy listo porque la primera me fue muy fácil. Pero como consejero, ¿qué le recomiendas a las personas que desean comprar una segunda propiedad? La primera propiedad es la primera, la propiedad primaria. La segunda propiedad es de veraniego. Puede ser... Puede ser... ¿Qué consiste? Explícame. Ajá. ¿Qué es una propiedad de veraniego? Bueno, una propiedad donde una persona puede estar viviendo tres meses o cuatro meses y entonces, pues, básicamente tiene los mismos privilegios de una primera propiedad. Luego de esa propiedad, entonces vienen las propiedades de inversiones. Pero es importante saberlo porque si te vas a comprar una segunda propiedad y la puedes poner de veraniego y no como investment, pues ahí te estás ahorrando un poquito de dinero, que es el objetivo. O sea, que lo que recomienda el consejero es que ante una segunda propiedad sea veraniego y la tercera opción sea inversión. Exactamente. Y a veces nos vamos y ponemos la inversión como segunda. Pues ya lo sabe, su primera propiedad es la propiedad de la casa donde usted vive, su propiedad. La segunda, que ojalá todos lo puedan lograr y los que lo han hecho, pues bendiciones, es la de veraniego y la tercera sería de inversión. Exactamente. Ahora, en la primera y en la segunda se le puede retirar la línea de crédito de la plusvalía, que era lo que le estaba hablando. Es el valor que tiene la propiedad en estos momentos y el valor en el que se compró la propiedad en el tiempo pasado. Bueno, ¿puedes hablarme un poquito sobre esta línea de crédito y la plusvalía? Es importante, Ela, y estás tocando un punto súper, súper, mira, muchas personas tienen miedo de pedirle dinero al banco. Muchas personas piensan que es una deuda y que se van a endeudar y que no van a poder pagar. Señores, en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos porque yo vivo acá, pero bueno, en otros países se ve como una deuda. En Estados Unidos, una deuda es importante porque el banco confía en ti. Al tú tener una deuda, trabaja con el dinero del banco y no trabajas con el dinero tuyo propio. Un es bueno y a la vez malo. ¿Por qué digo bueno y a la vez malo? Porque si no controlan ese debt to income, entonces ya ahí es donde vamos a parar a las tarjetas de crédito y al foreclosure y todo lo demás. Entonces, para no poder, para no parar ahí, no quiere decir, no le estoy diciendo que se endeuden. O sea, el concepto está muy a lo Tony Robbins. Hay deudas buenas y deudas malas, pero eso vamos a dejarlo para otro segmento, porque tú vas a estar aquí en más de un segmento porque la economía es la columna vertebral de todo y muchos errores que cometemos es por el desconocimiento y no buscar la voz indicada. Entonces, por eso te decía, háblame de esa línea de crédito y de la plusvalía de una forma en que podamos digerirlo, porque a veces usan esos términos técnicos que nos quedamos como de que me estás hablando. Exacto. Bueno, la línea de crédito es una línea de crédito que da el banco y con esa línea de crédito la podemos pagar las tarjetas de crédito. Podemos arreglar el techo de la casa, podemos comprar una propiedad, podemos hacer vacaciones. O sea, podemos hacer ese dinero cash que te está dando el banco. ¿Por qué no tenerlo? Siempre mi consejo es, si no tienes la línea de crédito de la propiedad y tienes una casa, sácala en estos momentos que puedes, que tienes y que el crédito está bueno, porque en el momento que la necesites no vas a poder sacarla porque tu crédito va a estar mal. Por ejemplo, una persona que compró su propiedad hace un año atrás y en ese momento no tuvo la orientación de un quique en su vida, o sí la tuvo pero decidió no implementar esa línea de crédito y hoy está viendo el programa y quiere incrementarlo. ¿Puede hacerlo aún con un año de comprada la propiedad? No, tiene que esperar un año y medio porque tiene que pagar por el 20%, o sea, el 80% de ese... O sea, si no lo hizo cuando compró la propiedad, tiene que esperar año y medio. Tiene que esperar un año y medio a pagar, o sea, tiene que pagar, esa persona tiene que pagar y esperar a que esa propiedad agarre valor. Entonces, cuando esa propiedad agarre valor, dependiendo de lo que ha pagado, hay un calculador que me les digo a todos que usen sus calculadores. Son fáciles, están en Google, no tienen que ir a ningún lado. Pongan, calcular mi monthly payment, cómo calcular la línea de crédito de la propiedad. O sea, usen sus calculadores y en eso entonces van a poder hacer esa línea de crédito. Y si le dan su línea de crédito, como dijiste, pueden usarlo hasta para una segunda propiedad que sería la veraniega. Exacto. Yo me he quedado... Sí, porque yo estoy aquí en posición de las personas que están viéndonos. Digo, caramba, claro, estás invirtiendo, estás usando sobre tu propiedad el valor que tiene la propiedad para hacer una segunda... Y esa propiedad se va a pagar porque tú la vas a rentar y se va a pagar sola. Es así, es así. Y ya que hablas de gastos y de pago, me mencionaste ahorita los gastos de cierre y el pago inicial. Exacto. ¿En qué consisten ambos de forma tal como te dije que podamos digerirlo? Exacto. ¿Qué son los gastos de cierre? Hay dos tipos de gastos cuando uno va a la mesa a sentarse para cerrar la propiedad. Entonces están los gastos de cierre y los gastos de pago inicial. Los gastos de cierre son, cubren el abogado, cubren la casa de título, cubren los impuestos que tenemos que pagar. Entonces todo eso se calcula. Si tienen alguna duda, de nuevo, otra vez repito, vayan a su prestamista más cercano. No duden en pedir ayuda financiera en el banco. O sea, lleguen y pregunten. Pero esos son los gastos de cierre. Ahora, los gastos de pago inicial son los gastos que nosotros vamos a dar por encima de la propiedad. Que es lo que le estaba comentando del 20%, que es el recomendado. Pero a veces no tenemos 48 mil, ni 50 mil, ni 60 mil dólares guardados en una cuenta de banco. Que es lo que deberíamos tener, 80 mil para poder pagar eso. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué opciones me da el banco para nosotros poder comprar siendo primeros compradores. Ojo, el banco siempre te da opción para un primer comprador. Ese punto es importante y yo no lo tenía previsto para hoy, pero sí lo voy a tocar. No lo voy a dejar para después. ¿Cuáles son los beneficios de un primer comprador? ¿Y qué puede diagnosticar? O sea, ¿qué nos da la señal de que podemos clasificar para ello? El banco tiene muchos beneficios. Hay diferentes programas. Obviamente, vamos al prestamista para ver qué tipo de programas hay. Porque cada banco increíblemente es individual y tiene sus propios programas. Dependiendo. Pueden ir a los bancos y preguntar. Le dicen, bueno, yo quiero saber este programa que me ofrece, este programa que me ofrece y este programa que me ofrece. Todo está basado en el Depth to Income. En la cantidad de deuda que usted tiene a su persona. ¿Cómo se significaría eso? Significa él. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito, cinco tarjetas de crédito. Tengo un carro. Tengo una deuda estudiantil. Tengo una deuda. Todo eso se junta. Y entonces, todo eso se calcula. Y entonces, el banco te da un preaprobado. Cuando el banco te da ese preaprobado, entonces el banco te dice, mira, puedes calificar para este programa, este programa y este programa. ¿Qué tiempo saludable requiere una persona interesada en comprar una propiedad en la preparación de sus taxis? Yo diría que dos años, hasta tres años. Dependiendo también del salario que esa persona está. Recuerda, tenemos el W2 y el 1099T. Explícame qué es. El W2 es cuando la persona gana por descontándole los taxis o con el IRS. Cuando el IRS te descuenta, es el W2. Cuando el IRS no te descuenta. Cuando nosotros pagamos, por encima le decimos al IRS, nosotros estamos pagando. O sea, estamos diciendo, esta es la cantidad que yo estoy reportando. Ojo con el reporte. Ojo con eso porque ahí es donde nos ponemos la soja al cuello y entonces decimos, ay, tenía que haber hecho esto. Ay, no debía haber hecho esto otro. Entonces, recomiendas que sean dos años como mínimo para tener de dos a tres para una preparación correcta. El contador debe saber que estás haciendo eso. Debes contarle al contador que estás haciendo eso para que obviamente te pueda asesorar. Recuerda, tu contador es tu mano derecha. Pues ya usted lo sabe. Si está interesado, tiene previsto comprar una casa o alguien de su familia tres años antes, mínimo dos. Debe comunicárselo a su contador y trabajar en base a eso. Y como el tema de seguro es mi favorito porque es nuestra casa matriz a la que nos puedes llamar y contactar al 786-766-8802 para todo tipo de seguro, incluyendo el de su casa. Ahora, vengo con esta pregunta sobre el tablero, que es el seguro hipotecario privado conocido por sus siglas PMI. Exacto. Mira, el PMI es un seguro privado que el prestamista cobra para asegurar en caso de que, por ejemplo, no podamos pagar esa propiedad. Entonces, si nosotros pagamos un 20 por ciento, un poquito más, no necesariamente tenemos que pagar ese PMI. Pero si pagamos un menos de un 20 por ciento, entonces el banco va a decir, mira, necesito ese seguro para poder, en caso de que no vamos a tocar madera, que no va a pasar, pero en caso de que no se pueda pagar esa deuda, pues por lo menos tenemos algo recopilado para cuando hay un foreclosure o algo así. Y ahí me detengo. Cuando la persona por algún motivo no puede hacer los pagos de su propiedad, ¿cuál es el tiempo prudencial? Explícanos cómo se lleva a cabo este proceso donde hay una reposición de la propiedad. En ese momento tienen que hablar con los especialistas. Yo ahí sí les digo directamente vayan con los especialistas, que son las personas que le pueden orientar qué hacer, porque ya se va de las manos. O sea, que el trabajo de ustedes llega a lo que es la parte del cierre, la parte de las ventas y la orientación en este caso. Exacto. Lo que da la idea es que siempre debe acudir a un especialista para saber qué hacer en todo momento. Yo sé que tenemos muchos temas pendientes para la próxima semana que compartiremos con un realtor, pero hay una pregunta que es fundamental y que todo se hace no solo en las plataformas, sino a nivel de sociedad. ¿Consideras desde tu punto de vista y tu experiencia en este terreno que es un buen momento para comprar propiedades? Siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. ¿Por qué? Porque es el sueño americano. Es el sueño que toda persona en este país desea tener. No dude, o sea, no se sienta, no se sienta, como decir, no se sienta afraid o no se sienta que no puede. Si usted está decidido y usted sabe que usted puede hacerlo, vaya a los especialistas, sexiórese, haga planes, sobre todo planes. Yo soy de los partidarios a los que me gusta hacer los planes en una hoja de papel. Aquí está. O sea, básicamente yo escribo los planes y digo, yo este año quiero hacer esto. El año que viene voy a hacer esto otro. Y el otro año voy a hacer esto otro. Y está muy bien que las personas no pierdan el enfoque, pero en cuanto a tu experiencia, dinero, contable, situación actual, vamos a decir Miami porque es donde vivimos, ¿no? Exacto. Donde estamos, en el estado de la Florida. Comparado con otros años, hay personas que se quejan de los altos precios, que si tiende a bajar a finales de año, que tal vez para el otro sea mejor. Bueno, yo siempre digo que siempre es bueno, si lo decidiste, ir y comprar la casa. Es el punto. Siempre es bueno. Nunca hay un momento de decir, oh, este año no puedo. El año que viene, sí. Nunca. O sea, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Porque, ¿qué pasa? El año que viene la propiedad no va a costar 400, va a costar 500 y va a costar 600. Entonces, ¿nunca vamos a comprar una propiedad? Entonces, debemos prepararnos y debemos. Yo te estoy aprovechando al máximo porque son muchas preguntas y, de hecho, te comenté, vamos a hacer más de un segmento porque este es un tema igual que otro que está pendiente. es con respecto a las tarjetas de crédito, al uso de tarjetas, a qué banco aplicar, más bien cómo hacerlo y eso lo vamos a tener pendiente. Pero hay una pregunta que cuando supieron que ibas a estar aquí me dijeron, por favor, hazla. ¿Qué recomienda? ¿Comprar una propiedad en un condominio? ¿Comprar una propiedad que sea una casa? Porque tienen dudas. Las personas a veces tienen un poco de temor a hacerlo en un condominio o comprar una propiedad independiente. Ela, depende de lo que esa persona tenga la posibilidad. Porque estamos hablando de que esa persona gana un salario. O sea, depende de lo que esa persona pueda hacer. Está bien si es una casa, está bien si es un condominio, pero por lo menos tenga una propiedad, aunque sea una casa, aunque sea algo chiquito, vas a comenzar por ahí, luego vas a comprar la próxima, y luego la próxima, y luego la próxima. Y cuando vienes a ver, eras empresario, o sea, estás prácticamente viviendo de esa renta, de esas casas. Otra pregunta que sale sobre el tablero de Nuestro Molejela, por cierto, síganos en nuestra plataforma, denle a la campanita y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos preguntan, amigos que siguen el programa, si este momento es bueno para comprar propiedades en Lehigh. Y tú dirás, Ela, en cualquier parte, pero me preguntan específicamente por Lehigh. Ok, bueno. Lehigh tiene algo bueno que está creciendo. Es lo que hoy he hecho. Tengo clientes que han ido a Lehigh y me están diciendo eso. Es buen momento porque uno nunca sabe. Entonces, a lo mejor en Lehigh está su vida y, obviamente, ahora mismo no tiene nada. Pero recuerda, cuando tú compras una propiedad, tú no estás comprando la propiedad. Tú estás comprando lo que hay alrededor de esa propiedad. Los mercados, los moles. Bueno, pues yo espero que esa pregunta usted lo vaya anotando todo, así como Quique anota cada uno de sus planes para llevarlo a su finalidad, porque esa es la idea. Y hablando de finalidad, Quique, ¿qué tiempo aproximado puede durar el proceso de cierre de la compra de una propiedad actualmente? Sí. Básicamente, el tiempo determinado se calcula. A veces puede ser un mes, a veces puede ser tres meses, a veces puede ser cuatro meses, dependiendo porque es un proceso. Pero ya ese proceso le tocaría hacerlo al Rialto. El Rialto se pone de acuerdo con el prestamista y entre los dos llegan a un acuerdo, que es el contrato. Y ese contrato, cuando se firma, automáticamente la propiedad pasa a nombre. Siempre y cuando contacten también a su agente de seguro. Exactamente. Importantísimo. Incluido el seguro, porque es importante. Estos son tiempos en que usted debe estar bien asegurado. Y en el caso de las casas, es fundamental para hacer el cierre. E incluso cuando necesita sacar la línea de crédito de la propiedad, que ya hablamos de la plusvalía, la línea de crédito de la propiedad debe obligatoriamente tener tres cosas fundamentales. Los income, el seguro y obviamente poder pagar esa deuda. Tener básicamente ese dinero que está entrando, tener la posibilidad de poder pagar esa deuda para atrás. Ya usted lo sabe, son los tres pilares fundamentales que debe tener para poder romper esa botella, que es la ceremonia de entrega, desallado en la mano y que ya tengo mi propiedad. Y qué bueno que así sea. Otra pregunta que no se puede quedar y es ¿cuándo una persona puede hipotecar su propiedad ante una situación? Siempre las situaciones van a variar, o sea, las situaciones siempre van a estar, pero lo que hace falta son las soluciones. Entonces, básicamente, si usted cree que esa es su solución, bueno. Pero si es la solución, por ejemplo, recuerda que estoy en posición de persona que está del otro lado. Compré mi casa, no llevo un año de comprada y tengo de esas situaciones que llegan y necesito ponerla en hipoteca. ¿Existe un rango de tiempo para que eso pueda hacerse o pueda hacerse desde el minuto cero que la compras y ya está en tu poder? Es la pregunta. Exacto. ¿Por qué en vez de hipotecarla, en vez de hacerle ese? ¿Por qué no le sacas la línea de crédito de la propiedad? Ahí quería llegar, ahí quería llegar. ¿Ves cómo una cosa lleva a la otra? Es que el desconocimiento nos lleva a tomar decisiones erróneas. Por eso dejé esta pregunta casi al cierre, porque cuando vemos una situación, de hecho, hasta en el cine, se refleja así. Cuando te ponen que el malo de la película o la persona tiene una situación, dice voy a hipotecar la casa o vengo. Nadie habla de la línea de crédito sobre la propiedad. Yo diría que es una cosa importante y es mejor tenerla ahí guardada, tranquilita, que cuando uno la necesita, pues obviamente ya la tienes. Pues ya lo sabe, si está pensando que su vida es un momento crítico y necesita hipotecar su casa, no lo haga. Existe la posibilidad de la línea de crédito sobre su propiedad y un excelente consejero, ese que usted puede buscar en el momento que determine. Por cierto, el consejero debe, por ejemplo, compré mi casa. Sabes que yo pregunto mucho, compré mi casa y fuiste tú mi consejero, pero por algún motivo después necesito orientación y deduzco que no te encuentro o quizás en ese momento quiero ver a otra persona, puedo hacerlo. En estos momentos estamos viviendo una era, después del COVID, de appointments o de citas. Es importante porque obviamente no teníamos esa, nosotros no teníamos esa costumbre. Nunca, o sea, siempre llegamos al banco y queríamos que nos atendieran. Rápido. De momento, así, ya quiero, ya. No, hay una costumbre ahora que se está creando nueva de citas. Entonces, siempre, siempre yo les recomiendo a los clientes, hagan una cita previa, esperen, tengan su tiempo, una hora, hora y media para ustedes. Nadie les va a agarrar ese tiempo. Entonces, mi mayor consejo es, si ustedes necesitan un advisor, si ustedes necesitan alguien que les pueda decir, pues hagan su cita. Pues ya lo sabe, que no sea por falta de orientación. Y ya le oriento que de antemano, si usted necesita tener excelentes productos para olor en su hogar, con la tranquilidad de que todo estará bien, pues tiene que ir con nuestra amiga Lea Moret. Por cierto, le digo más. Hay hasta un descuento, que lo digo igual, de un 10% si mencionas, no es muela, es ela. Como ves, y sientes, la vela es espectacular. Así que ya todos lo saben, pero si además de las velas, de los olores, de ese adorno divino que está dentro de tu auto, para que sientas el aroma de la vida, necesitas mirar como lo hace Quique, lo que él los usa naturales, porque él es así. Tienes que mirar como yo, con la mirada de Río Lenz, donde todo lo que toca, pues lo convierte en una mirada totalmente diferente. Es así, con envío a todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pueden ir a la página de Río, que está en TikTok, también a su tienda online, de la misma forma que pueden hacerlo con Danny's Cake in Action. La dulzura, lo bello y lo divino de sentir en su paladar el sabor del glamour. Ella es la mejor y con ella tienen que ir. Pero si insistes en que tu fin de semana puede tornarse aburrido, pues la mejor opción es que vayas a las playas de Miami en tu bote, Yesky, y digo tu bote y tu Yesky, porque lo será mientras tengas ese servicio a través de nosotros. Nos puedes contactar y te enviamos con los mejores. Y hablando de mejores, Univistas Healing Children, seguro de auto, ¿lo tienes conmigo? Así mismo. Seguro de casa, de tus propiedades, de eventos, para camiones, servicios notariales, todo, todo en tus manos, porque por la vida es mejor andar seguro que confiado. Un último consejo que quisieras darle a las personas que están a las puertas de comprar su propiedad. Bueno, que no se sientan, que no se sientan cohibidos, que lo hagan, que siempre hay una oportunidad, siempre. Yo soy positivo, a mí me gusta mucho esa positividad y siempre a los clientes pues le digo, sí, vamos a poder. Y se quieren de paciencia que el proceso la requiere. Pero es lindo. Bello. Me encanta. Y yo le digo, no se preocupen, ustedes disfruten ese proceso, porque es la primera propiedad, o es la segunda, o es la tercera. Entonces disfruten ese proceso y no dejen de hacerlo. Y no dejen de educarse, porque como siempre le digo, el saber no ocupa espacio alguno. El saber siempre va a ser necesario si viene de la mano correcta y de la voz indicada. Hoy ha sido un gusto tener a nuestro querido Quique, pero no por última vez, porque la próxima semana pues lo tendremos con un realtor. Y también tenemos otro tema pendiente referente a las líneas de tarjetas de crédito, a cómo la pago, hasta qué punto me afectan o no, porque estos son temas muy importantes. El dinero es necesario, pero si no sabemos usarlo, se puede convertir en un mal aliado. Así mismo es. Un gusto tenerte, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Elas, encantadísimo, le he pasado súper genial. Señores, un poquito nervioso, pero bueno. No, pero ya esta se convirtió en tu casa, porque la economía tiene que acompañarnos siempre. Porque la prosperidad no es solo tener el dinero, sino saber el uso que le damos. Y con la información correcta, llegamos lejos. Gracias a los amigos de TikTok, también muchas gracias. Gracias a los amigos de YouTube, Facebook, Instagram y todas las plataformas. Con la bendición de Dios, llegué a este mundo. Con la corona de Osho, me iré de él. Si lo que vio hasta ahora le gustó, nosotros complacidos. Si insiste en criticar, siga para adelante, que a esta hora no hay tráfico. Y no es muela. Esela. Hoy es un caso. Gracias, mi vida. Gracias y aquí estamos. Gracias. Gracias.